Música Esta canción de su propia autoría se titula El Regreso de los Ídolos. Ellos son oaxaqueños que por sus propios méritos han logrado grabar su primer sencillo. Nosotros hemos tocado desde que teníamos como 15 años y la música es nuestra pasión. Hemos tocado en diferentes proyectos a lo largo de todo este tiempo y ahorita a finales de 2017 empezamos este proyecto que se llama Ashura. Cada uno de nosotros creo que ya definió bastante bien sus gustos musicales y ofrecemos un disco que se llama Transmutación con una temática de rock pesado, metal, un poco de hardcore y esa es nuestra propuesta musical aquí en la ciudad de Oaxaca. Después de un largo tiempo de descanso, nuevamente la banda musical Ashura en Oaxaca se reintegra y regresa al escenario para promocionar su próximo disco Transmutación que consta de cinco canciones, mismas que buscan con sus letras romper la ideología del esclavismo y hacer conciencia en la libertad de la expresión. La banda está integrada por tres jóvenes oaxaqueños Eli Gutiérrez, el baterista José Ernesto, guitarrista Felipe Reina, bajista y vocalista del grupo. Y en este de los 15 años les dio el gusto por tocar, pero nunca formalizaron su banda por cuestiones de tiempo y falta de recursos. Hasta hoy que han logrado grabar su primer sencillo. Bueno, los retos que nos hemos planteado es dar a conocer nuestra propuesta musical en principio en lo que es la ciudad de Oaxaca y pues lograr que dentro de ese ámbito trascienda nuestra propuesta, que se conozca y sobre todo pues tratar de abrirnos ese camino para promoverlo. Sí, en este proyecto es el primer disco, el primer material grabado que sacamos que consta de cinco canciones y que ya está próximo a salir a la luz. Cada uno de los integrantes tiene muy claro el género y el gusto de la música pero la idea es ahora lograr la aceptación del público y a través de ellos rescatar la cultura de la música que con el paso del tiempo se ha ido perdiendo por la llegada de otros actores en el rock y en el metal. Queremos el apoyo del público, que la gente sea la que nos siga la gente sea la que nos escuche y pues sí, Ashura en ese sentido es un proyecto total y absolutamente independiente solo queremos el gusto del público que la gente nos escuche y sobre todo aportar un mensaje tratamos de que las letras digan algo siempre que uno hace música es una oportunidad para decir algo a través de la música, a través de la letra, a través de la voz antes era básico, era un must cuando era metálica ahorita ya no entonces sí nos gustaría que como que recuperar un poco de la juventud de la chaviza la verdad pues sí porque a nosotros todavía nos tocó eso y es una herencia que no queremos que se vaya con imágenes de Adrián Rodríguez informó para MVM Televisión de Imo Sánchez